Eres fe, te creí, porque eras fe, eras verdad, eras transparente, eras cristal, eras agua de cielo, vidrio limpio, en ti todo se veía, hasta los suspiros, cuando tomaba múltiples formas, y todas eran bellas, formas que nunca habría podido esculpir la lámpara mágica de Aladino que logró una vez poner color al olvido, creí que eras tantas cosas a la vez que fuiste todo para mí, pero un día, ay, no quisiera acordarme, mas olvidarme no puedo. Un día la neblina furtiva, entre las imaginaciones de la noche deprimida, llegó sin tocar las puertas de mi suerte, y surtó mis sueños despiertos que yo creía igual que vos realidad. Y desperté, no sé cuándo, sentado en las sedientas arenas de ese mundo denominado desierto. No hubo fugaces espejismos que consolaran mi desconsuelo y desasosiego. Los espejismos estaban muertos. Los habías asesinado de sed. Jamás habían visto mis ojos un sol tan fuerte, reluciente como si se hubiese incendiado el infierno. Nunca he podido recordar si dudé o lloré. Solo que en llanto mi alma derretí, y al desierto humedecí para devolverle las aguas que habían bebido los camellos del destino. Sembré en ese sueño triste, sueños de albahaca, rosas rojas, amapolas y floralias. Y le pedí a un torpeal que cantara su repertorio magistral, para que olvidara ese débil encuentro con la desgracia. Y pudiese descubrir de nuevo mi pecho, a los idilios geográficos de mi existencia. Puertas de amor, en sueño, luz y diademas, con las caminaría de nuevo. En ocaso, noches, albas y meridianos, cabalgando en desnudos pensamientos, como el día claro cabalga sin remordimientos. Y aquí voy, en mi corcel brioso y diurno, fugas, deprisa, con afán, y con la vida colgada del alfiler que olvidaste clavado, en este mi corazón, que conmigo ha sufrido, al verte hecha, ya no mujer, sino olvido.